esto es de la paraya que para ya está no vimos nada el tema de las parásas va y crea para ya sabes son del tema de los corbanos todo el ram quiere explicar algo los corbanos está bien algo pequeño dice la paraya de la semana pasada y la de esta semana también bai kreizab describen a los corbanos los corbanos eran los sacrificios que se ofrecían en el betamigdash y que tenían varias funciones algunas eran parte del servicio diario en el templo de jerusalén otros se ofrecían durante las festividades y algunos corbanos eran ofrendas individuales para agradecer a dios o también como expiación de alguna transgresión cometida también hasta aquí hay corbanos de todos los días había corbanos de los haguín había corbanos individuales había corbanos de agradecimiento y había corbanos por algún pecado veamos un ejemplo de esta última categoría en nuestra pera jazza se describe el asam que se lot allá sería como culpabilidad y que se lot sería de robo un sacrificio que se traía cuando alguien robaba y luego se arrepentía y confesaba su falta el sacrificio era en este caso el último paso de su expiación porque dijo último paso de su expiación porque era se te llevaba que la principal el corbano la te yuva o la te yuva y él lo del animalito que es corban es como algo que viene a representar algo más también viene la forma en la que su falta queda finalmente cancelada hay dos puntos muy importantes sobre este corban que nos enseñan acerca de la altura moral del pueblo judío y también de nuestra tora en primer lugar la tora describe las diferentes formas de robo además de mencionar el robo o hurto directo la tora menciona por ejemplo el caso de alguien que encuentra algo que no le pertenece hay objetos que no se puede identificar a quién pertenecen como se llama samiz va que hay que devolverlo a yabat averá si uno por ejemplo encuentra una moneda un billete en la calle no hay forma de saber de quién es los billetes no tienen nombres o direcciones o signos identificatorios que puedan ser usados para encontrar a su dueño pero hay objetos que uno sí puede identificar a quien pertenece por ejemplo una billetera si encuentro una billetera un celular o cualquier objeto identificable o sea que se puede dar sin maníme señales y en lugar de procurar encontrar y devolverlo a su dueño me lo quedo para mí sería como robo porque yo tenía la misma de devolverlo o sea normalmente ponemos un cartelito lo guardas y esperas que alguien te llame o que venga a buscarlo también la tora trae como otro ejemplo o check oprimir a otra persona económicamente hay un caso muy específico que la guemara reporta como el ejemplo más copo más común de este tipo de opresión la guemara lo describe en las palabras hebreas les les vayó les vayó que significa vete ahora y regresa mañana esto ocurre por ejemplo cuando yo le debo dinero una persona esa persona viene a cobrar su dinero y yo aunque tengo el dinero para pagarle le digo vete y regresa si vos tenés porque no se lo das ahora no se puede si vos tenés hacelo si no tengo le puedo si perdonadme después te lo voy a devolver pero si tengo un empleado por ejemplo si yo que un empleado un empleado trabaja para mí y yo y él espera el sueldo diario entonces yo lo tengo que pagar a terminar ahora si yo quedé con él que le voy a pagar después o fin de mes no pasa nada es un es un 10 de todos los meses y ese 10 tenés la plata y no se lo querés dar y claro si vos quedaste y tendrías en la obligación sería ojek está bien este acto que creo que la argentina lo llaman bicicletear también requería un sacrificio expiatorio de la categoría robo ya que me quedé con un dinero que no me pertenece aunque sea temporariamente y le robé tiempo a mi acreedor en ese en ciertas maneras sería robo también hasta qué punto no la torá después aclara que el corban o sacrificio debía ser ofrecido solamente después de haber desrestituido lo que se robó porque primero para primero arreglas el tema devolver no voy a hacer un corban para devolviste la plata no corban y corban primero devolve lo que es lo que robaste no arreglas nada si no devolvés de esta manera la torá afirma que el corban un acto religioso no puede reemplazar bien la restitución un acto de justicia que viene primero el acto de justicia y después el acto religioso bueno tal como ocurre en yon kipur no puedo pretender que dios perdone mis faltas hacia el prójimo a menos que yo primero obtenga el perdón del prójimo en este caso primero debo saldar las cuentas con la víctima de mi delito y recién después tengo derecho a buscar mi espiación religiosa saben que la lajas así no sueño en kipur voy le pido perdón a alguien no voy a pido a dios perdonar por lo que le dice a fulano de tal dios me perdona no no pero ya perdón a dios no primero perdón a él después que te perdón a él le pedí perdón a dios hasta que no me arreglo con la persona con que me pedí es no 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 hay solución el midrash tanjumá dice que esta idea está formulada de manera explícita en las palabras de david amélez en telín 24 allí el rey de israel se pregunta mi ya leve hará hay en bien se acuerdan de ese mejor muy lindo quien merece subir al monte de hallen y pararse en el lugar de su santuario no sigan respira quién hubiesen dicho el que respeta a shabat el cadosh no la persona que es realmente pura que dice ahí el mismo y la respuesta inmediata es nekikapaim aquel cuyas manos están limpias de robo o hurto hubiese pensado que me hubiese dicho algo más religioso no quién está con dios la persona más santa no 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 sabes quién está con dios es que es una persona honesta eso es universal que universal no es universal eso es lo primero que dios quiere primero es una persona buena correcta y no robes no mientas el dios de israel no acepta los sacrificios que vienen de los corruptos el sacrificio no es un soborno a shem es inaceptable y ofensivo que alguien traiga un sacrificio a dios y pretenda el perdón divino sin que antes obtenga el perdón humano y haya pagado por lo que robó nuestra pera ya te y lim y el midrash apuntan a un mismo mensaje no a la hipocresía religiosa que no era poco común en otros pueblos y religiones el mensaje último muy bueno y si quieren tenemos el análisis de todo el tema de los corbanos cómo funciona el tema de los corbanos para que dios quiere corban yo no necesita corbanos yo no necesita nada porque todo el tema de los corbanos y de repente tenés pesuquime los profetas no que dios le dice a lo que dice no me traigan corbanos pero no entiendo si dios dijo que hay que traer corbanos como el ahí el naví le dice que no quiere los corbanos entonces no quiere los corbanos para que ordenó los corbanos hay casos en que si está perfecto el corban y hay casos el que no sirve de nada el corban cuando no sirve de nada el corban cuando yo pienso que estoy dando un soborno a dios por algo malo que hago y le doy un corban y lo arregle ese corban dios lo odia odia sana navsi dice el paso hay un paso que dice que dios odia el corban como no te entienden no por un lado dios quiere corbanos por otro dice dios lo doy ya depende como lo hiciste el corban eso es lo que define si en el corban se vio toda su humildad y toda tu está bien que dios es lo más importante perfecto pero si no se vio todo eso y al contrario pensás que a dios lo convences con algo esto no olvidate está bien hasta aquí si pregunta otra categoría de la pregunta si es otra categoría no es robo de monetario pero está prohibido está prohibido robar el sueño a una persona robar el sueño que lo está dormido lo desperté por despertarlo no por una necesidad que es algo lo desperté y le quité el sueño porque para molestarlo para molestarlo lo molesté y lo desperté le robaste el sueño hice mucho ruido hice mucho ruido en mi casa y desperté a la gente no tenés cuidado no si tengo cuidado fue sin querer sin querer sin querer claro pero si estás haciendo despacito así claro sin intención obvio pero se llama que se llena robo de sueño y el tiempo también todo todo entraría en categoría obvio hay niveles de robo está bien el robo el sueño es de siesta y de noche sí también no diferencia cualquier situación pero 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 que fue sin querer obvio si te tengo que despertar porque tenés que un viaje y te tengo que despertar para que no te pierdas el avión no dice que se llena te lo hice por tu bien está hablando cuando no es por tu bien claro si es por tu bien el problema o te desperté para ir a hacerte fila bien no no hice que sea llena lo desperté para hacer una misma hay que definir cuándo es que se llena porque hay que ver en cada caso si es por tu bien y te hacía mal o quería despertar para que hagas algo importante no es que se llena claro está bien hasta aquí bueno